Así que alcaldes y alcaldesas, creo que esta conversación que abrimos hoy… Ante el paro nacional que ya sumó varios días en Colombia, este domingo 24 de noviembre, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, dio inicio a la denominada Gran Conversación Nacional, con la que le apuesta a conjurar la crisis económica y social. Pero queremos hacerlo con ustedes en los territorios. El diálogo arrancó con los alcaldes y gobernadores electos en búsqueda de una agenda de propuestas. El diálogo no es para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales y comunicarlas mejor. No, el diálogo tiene que ser para con humildad reconocer errores, hacer cambios y hacer concesiones. Según el Ejecutivo, la conversación busca construir una hoja de ruta que acelere el cierre de brechas sociales y se podrá extender hasta el 15 de marzo de 2020. Muchos de ellos tienen insatisfacciones acumuladas por años, por décadas. Y sus anhelos hoy son los que más nos exigen. El gobierno, que propone una conversación amplia, participativa y deliberativa, en la que intervengan sectores sociales, empresariales, políticos y, por supuesto, ciudadanos, girará alrededor de la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente, la calidad de la salud, la calidad de la educación y la calidad del empleo. Hay un sentimiento muy, muy, muy especial de nosotros los bumangueses y tiene que ver con la defensa de nuestro páramo de Santa Urbana. Ese es el gran sentimiento que hoy nos está movilizando. Durante la gran conversación nacional se tienen previstas reuniones con estudiantes, la academia, las juntas de acción comunal, indígenas, campesinos, afrocolombianos, sindicatos, iglesias, líderes sociales, trabajadores, empresarios, emprendedores y sectores sociales del país. Con un sentido patriótico. Si bien el ejercicio será liderado por el presidente Duque, con acompañamiento de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la coordinación de la gran conversación estará a cargo del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano. De manera que yo invito desde mi esquina en Colombia a promover el diálogo profundo, el diálogo intenso, el diálogo que no nos polarice más como país, como región. Además, buscando recoger las diferentes posiciones y propuestas, se contará con una plataforma tecnológica para organizar, compilar y sistematizar los aportes. Este martes 26 de noviembre se prevé que la conversación nacional trate el tema del crecimiento con equidad, el miércoles 27 la educación y el jueves 28 la transparencia y lucha contra la corrupción.